De lo que se había retrasado lo que es la obra del agua potable, acantarilla y mejoramiento del barrio, ya se empezó en esta semana también, ya realizar los trabajos, porque no se habían empezado, era solamente por lo que no estaba adjudicado todavía quien había ganado para realizar los trabajos del agua potable. Pero gracias a Dios ya se sabe quién ganó, entonces ya en conjunto, la misma empresa que tiene la oportunidad de hacer la acantarilla y mejoramiento del barrio, ha ganado también lo del agua. El jueves también va a haber la firma de un convenio y viene el gerente general de Ecuador Estratégico. Así es, para el día jueves ya se firma todo, para ya no tener ningún inconveniente y que todo tanto de la comunidad y todos los que conocen lo que es Bajo Alto van a saber ya cómo se viene realizando el cambio que vamos a tener en nuestra comunidad. Ya se empezó con lo más importante que queríamos y lo que quiere el señor presidente es ver una comunidad tan cambiada a lo que él nos ofreció, entonces ya ahora sí se nos está haciendo lo que es una realidad. Ahorita lo que está más retrasado es lo que es un poco con el bono de la vivienda, la cien vivienda, eso ya se está socializando porque las cien viviendas tienen que darse también este año. Sí, sí, es bueno, porque usted sabe que toda obra nos trae este progreso, se puede decir, a la comunidad. Por ejemplo, vemos la obra del acantarillado, la obra del agua. Entonces, todo eso son obras que a la verdad nos benefician bastante a nosotros. O sea, y eso es lo que quisiéramos que el presidente siguiera fomentando, incrementando más las obras aquí en el pueblo porque aquí hay bastante necesidad, como usted bien lo puede ver. Sabemos que el gobierno no se está haciendo obras aquí, sino en todo el país. Entonces, mi felicitación es para el gobierno porque se preocupa por el bien de todos los ciudadanos, no solamente de aquí de la comunidad, sino por el bien de todo el país, porque vemos en los enlaces sabatinos cómo él inaugura obra tras obra. Gracias. 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 Eso es lo que se está haciendo ahí, de ahí se la mira a la máquina, ya se da lo más. Por ahí, ya andan por ahí, ustedes verán que están haciendo las zonas. Ya, ya se bien. Ya, ya se bien. Ya, ya se bien. 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 Ya se bien.